Aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad bajo prisión preventiva en Jalisco podrán ejercer su derecho al voto en un periodo del 6 al 20 de mayo. Esto será posible gracias al convenio pactado entre la Secretaría de Seguridad del Estado y la Delegación Jalisco del Instituto Nacional Electoral INE, con el que se informó se establecen los mecanismos jurídicos correspondientes para que las personas que se encuentran en prisión preventiva en los centros penitenciarios en la entidad ejercen su derecho al voto en el próximo proceso electoral. Al respecto, el Secretario de Seguridad del Estado, Juan Bosco Agustín Pacheco, destacó la importancia de este convenio que le daría la oportunidad a 5.564 internos en la entidad para votar en las próximas elecciones. El convenio establece que además de la votación de los internos que aún no tienen sentencia condenatoria, se instalará en las afueras del reclusorio preventivo una casilla especial para que el domingo 2 de junio familiares de los reos y los trabajadores de los reclusorios tengan las facilidades para el sufragio. El vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Luisa Mora, destacó la importancia del convenio con el que se cumplen todos los requisitos y protocolos de empadronamiento y credencialización para que los internos sin sentencia puedan ejercer su voto anticipado en los próximos comicios, lo que permitirá que sea el proceso más inclusivo de la historia reciente del país. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.